i o no los potentes pero ya que sí lo hicimos pues hay constancia de acompañamiento de bandas Estos acompañamientos se incrementaron dando lugar también a que hubiera no solo bandas de música sino bandas muy primarias, bandas de cornetas, bandas contadas abriendo en los cortejos, poco a poco El desarrollo de las bandas de música al servicio de la historia universal han sido y son un hecho de gran frecuencia Son innumerables las piezas que nos presentan a través de su ordenación sonora, armoniosa y equilibrada como por el recuerdo, sobre todo cuando se pretende evocar o recordar citas o gestas heroicas por ejemplo las ruinas de Atenas, la marcha fúnebre de Beethoven, el famoso estudio paraquillano de Chopin, revolucionario la música para los reales fuegos de artificio de gente, la suya es el gran cañón del coronado del norteamericano Ferreiro Ferre las cintas pueden ser inacabables y lo que sí está claro es que las manifestaciones populares de nuestras bandas de música encuentran en su mensaje artístico el complemento afectuoso para aquellos que acompañan pues esta es la razón fundamental de su cometido ese mensaje las anulaciones de viento participan no solamente cerca del motivo que les convoca sino junto al mazo profesional que acompañan o el lugar concreto de algún hecho característico o el recibimiento de aquellos que tienen alguna significación especial de ahí que hablar de bandas de música es algo más que hablar de música en sí es un hecho indigable que aporta a la sociedad y es igualmente lamentable que no siempre sean igualmente correspondidos por las instituciones que tienen la misión o se supone que tienen la misión ofrece un reto innegable para demostrar todo el encanto el afecto y el entusiasmo de su componente a nuestro sagrado titular y bueno, la música de viento siempre está al servicio de todos los ciudadanos al servicio de la semana santa y al servicio de Dios como hecho y final a esta intervención mía y ya que estamos en Asturias tierra natal de don Pedro Olaña uno de los mejores directores de la banda municipal de Sevilla junto con otros nombres como don José Albero, etc. sí, los padres de don Pedro Olaña al que tuve la suerte no de no ser en persona ya que me hubiera gustado a mí sino de hablar con él en el año 94 por teléfono y decía don Pedro un paso de pario y digo un paso de pario igual que que si los padres no estuvieron aquí pues estaríamos de acuerdo no solo con un paso de pario sino con un paso de misterio un paso de ericto un paso de pario a nuestro juicio constituye una inspirada página musical no es cierto que si lo observamos con los ojos del alma en él hallamos melodía foto en el momento se movió en el momento afortunado en el momento en el momento vio Gracias.